Gracias Radio Vitoria. Pensando ya en el verano, como todos, imagino, mañana Fitur, ya vamos a ver allí la oferta que presenta Euskadi. ¿Vamos a tener un verano más o menos normalizado? ¿Nos están trasladando esa impresión? Bueno, yo creo que todos los gobiernos, y en concreto el gobierno vasco y el gobierno de España, yo creo que han tomado aquellas medidas que nos están llevando a una situación que nos va a permitir, bueno, iniciar una cierta normalidad porque estamos ganando la batalla al virus con la herramienta más eficaz, que es la de las vacunas. Y aunque es verdad que las farmacéuticas no nos empezaron suministrando las dosis suficientes comprometidas, en este último trimestre que llevamos, bueno, nos están llegando suficientes dosis para hacer una vacunación masiva, con muy buen ritmo y llegando a todos los niveles de las edades que son objetivo de la vacunación. Así que yo creo y confío que podremos tener un verano en el que poder, bueno, pues salir, disfrutar, sin olvidarnos de las precauciones. Es verdad que podemos quizá pensar en un horizonte en el que las medidas puedan relajarse algo, pero de momento yo creo que las personas tienen que ser conscientes que tenemos que continuar con mascarilla, mantener las distancias y respetar los aforos y todas las precauciones que nos mandan las autoridades sanitarias. Pero podremos ver seguramente un verano sin mascarillas en los exteriores. A partir de 150 casos de incidencia por 100.000, decía ayer Fernando Simón, a lo mejor en pocos días en algunas comunidades autónomas ya vemos las calles sin mascarilla. Bueno, esperemos que lleguemos a ese momento. Yo de momento prefiero ser precavida y tener esa esperanza de ese verano en el que vamos a poder disfrutar merecidamente después de tantos meses de sacrificio por parte de todo el mundo. Esperamos y deseamos mensajes positivos, pero es verdad lo que usted dice que a lo mejor arriesgamos demasiado lanzar mensajes por parte sobre todo de los responsables políticos que necesitan también dar buenas noticias. Pero acabamos generando un clima de confianza que a lo mejor hace que nos relajemos en exceso. Bueno, yo lo que escucho a los responsables políticos, yo escucho al Endacari o a la consejera de Salud o al presidente del gobierno de España o al propio Fernando Simón y yo creo que hacen mensajes de precaución, de ser precavidos. Es verdad que es que hay que señalar un horizonte de esperanza porque estamos en ese camino, en el camino de la esperanza de terminar con la pandemia a través de la vacunación, pero mientras llegamos a ese escenario final no hay que bajar la guardia. Y yo creo que eso también se está trasladando desde las autoridades gubernativas, ¿no? Es decir, todos los miembros de todos los gobiernos están trasladando esa idea de que, ojo, no bajemos la guardia todavía, aguantemos un poquito más porque la vacunación va muy bien, ¿no? Entonces, si queremos llegar a ese escenario, que yo estoy convencida que vamos a llegar, tenemos que trabajar todavía un poquito más. La verdad es que la situación cambia y las noticias cambian de un día para otro. Parece olvidado ya ese debate sobre si teníamos o no herramientas jurídicas suficientes para afrontar la pandemia sin el estado de alarma. ¿En qué ha quedado ya todo esto, señora Bendía? Sí, bueno, yo creo que nos hemos desgastado demasiado en debates que son un poquito estériles, ¿no? Porque los gobiernos han estado tomando unas medidas que se han demostrado, a pesar de todas las críticas de la oposición, etc., útiles para luchar contra la pandemia. Hoy estamos mejor gracias a las medidas que hemos tomado y a los sacrificios que hemos hecho todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Y que el gobierno vasco, por ejemplo, en el uso de sus competencias, pues está desarrollando una ley que le permita, bueno, dotarse de garantías jurídicas, de seguridad jurídica a las medidas que pone en marcha desde el Ejecutivo vasco y que la aprobaremos a finales de junio, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos no nos hemos quedado parados. Hemos estado trabajando desde el ámbito sanitario, pero desde otros ámbitos también, para luchar contra esta pandemia. ¿Qué más va a aportar esa ley antipandemia que pronto se va a aprobar? Escuchábamos ayer a los expertos, a los juristas, diciendo que fuera del estado de alarma hay poco margen de confianza, de posibilidad de ir un poco más allá de lo que ahora mismo son las leyes ordinarias. ¿Qué puede aportar esa ley? Bueno, pues lo que le señalaba, ¿no? Frente a un escenario en el que ya no tenemos estado de alarma, estamos en una situación en la que tenemos una convivencia con el virus, que esperemos que vaya bien y que la vacunación del 100% de la población en un horizonte no muy lejano permita olvidarnos de toda esta etapa. Pero por si fuera necesario, un escenario que se presentara negativo en el futuro, estaremos preparados con esta ley que nos va a permitir tener unas ciertas mayores seguridades jurídicas, no al 100%, porque ya se ha visto que la seguridad jurídica al 100% no existe, pero sí permitir al Gobierno tomar medidas que tengan unas ciertas garantías. ¿Cómo lleva el Gobierno vasco las críticas por la gestión de la pandemia, centradas especialmente en el Endacari y también en la consejera de Salud, y que se cuestione ese mito de la buena gestión del Ejecutivo vasco? Bueno, a ver, las críticas de la oposición son esperables, ¿no? Y, por lo tanto, la oposición, a mi entender, creo que pinta en ocasiones escenarios tan negros que las personas, los ciudadanos, cuando salen a la calle, tampoco les casa muy bien con la realidad que ellos viven, ¿no? Por lo tanto, en fin, ellos verán la oposición si siguen por ese camino de anunciar el cataclismo mayor posible en cuanto al aspecto sanitario o económico, etc., o se centran en hacer una oposición en la que poder distinguir el grano de la paja, ¿no? Es decir, cuándo conviene criticar al Gobierno y cuándo conviene también hacer acuerdos, ¿no? Pero, en fin, yo he estado en la oposición también, sé que no es fácil y solo corresponde a ellos tomar decisiones. Desde luego, el Gobierno está gobernando, está no solo actuando frente a las cuestiones que son urgentes, es decir, urgente es luchar contra la pandemia, urgente es luchar contra el desempleo, buscar las mejores condiciones económicas para salir de esta crisis cuanto antes sin dejar a nadie abandonado a su suerte y también somos un ejecutivo que diseñamos el futuro. O sea, yo misma en mi departamento, fruto de la negociación, en el diálogo social con empresarios y sindicatos, acabo de llevar al Consejo de Gobierno una estrategia de empleo que mira al año 2030, que tratamos de hacer una hoja de ruta mirando al 2030 de qué empleo quisiéramos tener en Euskadi en el año 2030. Por lo tanto, somos un ejecutivo que actuamos en el presente sobre lo urgente, pero que no nos olvidamos del largo plazo porque hay estrategias, hay diseños que los tienes que hacer hoy para que mañana los que estén puedan disfrutar de una situación mejor. ¿Les resulta más difícil de entender quizá las críticas también, y lo vimos en la sesión de reprobación de la consejera de Salud, las críticas del Carrequín Podemos, socios al final de los socialistas en el Gobierno de España? Bueno, el Carrequín Podemos yo creo que fue a ese pleno con una idea y fruto de la presión, bueno, pues no la supo resistir o aguantar y fijó su posición de voto en el sentido contrario. En fin, la reprobación de la consejera el otro día era un poco llevada por los pelos porque era una reprobación registrada en el mes de febrero que luego, en fin, se ha visto, se ha demostrado por las declaraciones, por los hechos, por todo lo conocido en el Parlamento, en las explicaciones que ha dado el Gobierno, que no había causa para esa reprobación. Pero, como digo, somos un Gobierno que mira al futuro, que está luchando contra la pandemia, que se está demostrando que las medidas que hemos adoptado han dado buenos resultados y hoy, afortunadamente, estamos en otra situación desde el punto de vista de la pandemia. Ese futuro pasa también por la recuperación económica y por la transformación de la economía. Hoy vamos a conocer algo más de los proyectos Nex Euskadi que aspiran a conseguir esos fondos europeos. ¿Vamos a ver cambios significativos sobre las propuestas iniciales del Ejecutivo? Bueno, lo que hemos hecho ha sido tratar de depurar los proyectos, alinearlos, no solo con las líneas estratégicas marcadas por el documento España Puede y el Next Generation de la Unión Europea, sino, sobre todo, apoyadas en nuestras, diríamos, fortalezas como comunidad autónoma. Euskadi tiene una serie de fortalezas claramente marcadas por las estrategias RIS3 y, en ese sentido, lo que apostamos es porque apalanquemos esas fortalezas para realmente hacer esa transformación de futuro que necesita Euskadi y que los fondos Next Generation son una grandísima oportunidad. Por lo tanto, no se trata de alejarse del primer documento, sino, de alguna manera, mejorarlo, intensificando esas zonas estratégicas, esas áreas estratégicas donde verdaderamente somos buenos y podemos hacer esa transformación que nos sitúe en la primera línea europea. 5.700 millones aproximadamente llegarán a Euskadi, de esos fondos europeos. Gestionar bien esos fondos, nos jugamos muchísimo en el futuro de nuestro y de nuestros hijos y nietos. Sí, bueno, yo creo que por eso los dos gobiernos, en fin, el gobierno de España y los gobiernos autonómicos, llevamos muchos meses trabajando, dialogando, para encontrar la mejor fórmula para que esos miles de millones de euros puedan ejecutarse en tiempo y forma y sirvan, como decía antes, para apalancar esos ejes transformadores que todos tenemos y que todos conocemos. ¿Y que van a exigir también reformas en el mercado laboral? Bueno, Europa exige una serie de reformas, en el capítulo de las pensiones, pero bueno, que en España ya sabíamos que teníamos pendiente un nuevo pacto de Toledo y llevamos trabajando en el pacto de Toledo ya bastante tiempo y también sabíamos que la legislación laboral que tenemos en España no es la óptima, ni para los empresarios, ni para los trabajadores. Por eso, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díez, en la mesa de diálogo social, está trabajando por una legislación laboral nueva, más allá de una simple derogación de la reforma laboral que hizo el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, apostar por una nueva legislación que responda a las necesidades que tenemos ahora. Por ejemplo, recientemente, el gobierno de España, Yolanda Díez, ha aprobado una legislación para proteger a los raiders. Esta nueva forma de trabajo en la que, bueno, parecían falsos autónomos y, finalmente, ahora podemos disponer de una legislación laboral específica para ellos. Bueno, de eso se trata de ir avanzando. ¿Y en qué queda el acuerdo? Que, por cierto, mañana se lleva al Congreso de los Diputados. Ese acuerdo firmado en su día EH Bildu con Podemos. Después, también, ¿hasta qué punto entró el Grupo Socialista en ese acuerdo? ¿En qué va a quedar esa promesa de derogación de la actual reforma laboral? Pues, en lo que le estoy diciendo, es verdad que a EH Bildu tiene muchas veces, en ocasiones, la tentación, desde el Parlamento, de hacer el trabajo de los agentes sociales y económicos. Y yo creo que tenemos que respetar, al menos nosotros, los socialistas, defendemos y creemos en el valor político del diálogo social. Y, por lo tanto, la mesa de diálogo social, la que tiene el Gobierno de España, es la que, realmente, tiene que acordar, los sindicatos y los empresarios tienen que acordar cuál tiene que ser esa nueva legislación laboral. Evidentemente, en cuanto a esa nueva legislación laboral entre en vigor, una vez que esté acordada, todo lo anterior quedará derogado. Y es eso lo que estamos trabajando. Y a mí me parece que es muy relevante. Por lo tanto, bueno, pues, EH Bildu, lo que está muy bien que haga una PNL, pero lo que tiene que hacer es respetar el ámbito de la negociación en la mesa de diálogo social. ¿Es papel mojado, por tanto, ese acuerdo firmado a nivel político? No, yo no diría que sea papel mojado, pero la negociación se está llevando donde se tiene que llevar, que es en el seno de la mesa de diálogo social. Ya sé que les cuesta entenderlo, porque tampoco respetan la mesa de diálogo social en Euskadi y no le otorgan ningún valor, o les cuesta entender lo del diálogo tripartito y la concertación social. Pero son unos valores muy importantes, tanto para los gobiernos como para los agentes sociales y económicos. Esta reforma laboral ahora en vigor ha supuesto una alfombra roja para los ERE, para los despidos, como denuncian los sindicatos. En el caso más cercano tenemos aquí ahora, en Aernova, donde se han producido 69 despidos, y ayer conocíamos que el ERTE, que está ahora mismo en vigor, se reduce y se vuelve a recuperar una cierta actividad. Yo siempre digo lo mismo. Nadie mejor que los empresarios y los trabajadores de cada empresa saben cuál es la situación de la empresa y yo siempre reivindico el valor de la negociación colectiva y en ocasiones creo que no se explora debidamente ese aspecto. Yo siempre reivindico que se tiene que trabajar sinceramente una negociación entre empresarios y sindicatos en el seno de la empresa, de cada empresa donde surgen problemas o surgen necesidades como acudir a un ERTE por una bajada de la demanda y por lo tanto esa flexibilidad en el empleo que te permite no perder ningún trabajador y poder sobrevivir a esa bajada de demanda. Por lo tanto, yo creo que en Euskadi debiéramos de seguir apostando intensamente por la negociación colectiva y el acuerdo. Siempre un mal acuerdo es mucho mejor que un conflicto o una judicialización de una situación de esas características porque luego vemos que los tribunales dictan sentencias que en ocasiones son distintas, criterios diferentes. Por lo tanto, yo siempre, siempre apuesto por la negociación. Pero está en el mismo nivel, cree usted, la parte social y la parte empresarial con una legislación que en principio podría facilitar la actuación a la parte empresarial, está en la igualdad de condiciones de negociación. Bueno, es el ámbito que tenemos, el de la negociación colectiva y es verdad que yo tengo mi opinión política sobre las leyes laborales vigentes y por eso el Partido Socialista desde hace ya muchos años, desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General y después a la presidencia de gobierno defiende un cambio de las leyes laborales, es decir, no podemos seguir con la reforma laboral que nos dejó el Partido Popular y por eso se está trabajando en el seno del gobierno con el diálogo permanente con sindicatos y empresarios para ir a una legislación laboral que nos permita tener herramientas tan útiles como la de los ERTE que ha mantenido el empleo en España y también dotar de herramientas a los trabajadores y a los empresarios. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar un equilibrio que nos permita sobre todo mantener el empleo. El Banco Central pide abaratar el despido para eliminar la discriminación que ahora tienen los trabajadores fijos respecto a los temporales o los temporales respecto a los fijos. En su mayoría estos temporales son jóvenes. ¿Abaratar el despido serviría para mejorar la empleabilidad de los jóvenes? No creo que sea tan fácil. Por lo tanto, yo creo que para mejorar la empleabilidad de los jóvenes hay que acometer yo creo que medidas en muchos frentes. No solo en el aspecto de la legislación laboral que como señalaba se está trabajando en ello sino que creo que tenemos que hacer especial hincapié en cómo retenemos el talento porque va a haber una lucha por el talento y ya está existiendo una lucha por el talento entre los países de nuestro entorno. Es decir, y por lo tanto nosotros tenemos que retener el mayor número de jóvenes posibles y para eso tenemos que ofrecer empleo de calidad atractivo para que los jóvenes elijan quedarse en Euskadi y elijan quedarse en nuestras empresas y sobre todo también hay que hacer un alineamiento entre la formación que están recibiendo nuestros jóvenes y las necesidades del mercado de trabajo de nuestras empresas. todos sabemos que el futuro viene marcado por la digitalización la transformación digital y la economía circular el desarrollo sostenible por lo tanto estamos trabajando y para eso también en la mesa de diálogo social en Euskadi hay un diálogo entre formación profesional empleo empresarios y sindicatos para ir casando esas necesidades que los empresarios viven en su día a día y nosotros la administración tenemos que adaptar nuestros currículums nuestras titulaciones nuestra formación para el empleo a esas necesidades para que esos jóvenes y los que no sean tan jóvenes puedan tener una oportunidad de empleo. El mercado no puede absorber la mano de obra del sistema universitario vasco decía ayer la rectora de la Universidad del País Vasco en relación a este proyecto de universidad privada que se plantea aquí en Gasteiz e Unéis impulsado por Vasconia y Queregeta ¿está saturado el mercado de trabajo de titulados universitarios? Bueno lo que tenemos que hacer es diversificar yo no diría a los titulados superiores que dejen de estudiar y de prepararse para su futuro personal pero sí es verdad que se está viendo que como en otros países de nuestro entorno tenemos que tener también una franja importante de titulados de formación profesional media y superior y ahí es donde tenemos más débil el flanco por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo también por explicar que la formación profesional es un camino idóneo para encontrar empleo en ocasiones la empleabilidad es más fácil a través de la formación profesional sobre todo formaciones profesionales vinculadas a la industria y a estas transiciones de las que hablaba antes así que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a los jóvenes antes y orientarles hacia las actividades la formación vinculada a la industria a las nuevas ciencias vinculadas a la transición tecnológica y ahí tenemos que hacer un esfuerzo pero el mercado de trabajo vasco hay que pensar que tenemos un reto demográfico somos una sociedad envejecida va a haber unas jubilaciones masivas en los próximos años porque las generaciones del baby boom personas nacidas desde finales de los 50 hasta 1970 bueno van a ir cumpliendo años van a ir entrando en la jubilación es verdad que habrá puestos de trabajo que desaparezcan fruto de la digitalización otros que se transformen y otros que surjan y va a haber necesidad de mano de obra va a haber mucha necesidad de trabajadores cualificados en Euskadi por lo tanto el reto que tenemos las administraciones y los agentes sociales y económicos es cómo casamos esa formación que ellos van a necesitar para seguir siendo competitivos nosotros cómo lo ponemos a través de las instituciones en mi caso a través de la formación para el empleo de la ANVIDE y desde el punto de vista del departamento de educación pues ahí estará la formación profesional y también las universidades que ya estamos viendo cómo van adaptando sus titulaciones van incluyendo materias nuevas titulaciones nuevas más adaptadas a las necesidades que tenemos Menciona la ANVIDE que está en pleno proceso de transformación realmente para ser un servicio eficaz de generación de empleo ¿qué está cambiando ya? ¿cómo se está procediendo a esa transformación de la ANVIDE? Bueno la ANVIDE es un ente joven solo tiene 10 años nació en el 2011 pero es verdad que hicimos tomamos una decisión que creo que es acertada que es gestionar que es gestionar las prestaciones vinculadas al empleo es decir a las personas que han perdido toda prestación del desempleo nosotros les damos una prestación pero también les formamos y les ofrecemos empleo porque creemos que el empleo es la mejor vía de la inserción social pero la ANVIDE fruto de sus circunstancias la gestión de la prestación se ha comido toda la actividad de la ANVIDE y ha perdido de alguna manera la capacidad de hacer orientación individualizada a los desempleados y también ha perdido la capacidad de conectarse con las empresas de su entorno para saber qué empleos necesitan y así poder atender mejor a los desempleados por lo tanto lo que estamos haciendo es apoyarnos en la tecnología es decir dotarnos de una buena herramienta informática para que a los trabajadores les cueste menos hacer su trabajo y poder así liberar todo lo que no dé valor añadido todo lo que sean tareas administrativas farragosas pero automatizables que lo haga el programa informático y todo lo que tiene valor añadido que lo dan las personas que trabajan en la ANVIDE lo hagan y lo hagan mejor y entonces estamos al mismo tiempo estamos haciendo muchas cosas esto es como mover varios platillos en el aire estamos estructurando mejor la ANVIDE creando una dirección de prestaciones separando la formación de las prestaciones estamos también informatizando y digitalizando la ANVIDE estamos creando una oficina virtual de la ANVIDE también para que todos aquellos que quieran acercarse a la ANVIDE desde una app de su móvil puedan hacerlo es decir estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo con un mismo objetivo que es hacer mejores políticas activas poder orientar mejor a nuestros desempleados poder darles la formación adecuada y estar sobre todo conectados y al servicio también de nuestras empresas de nuestro entorno la futura ley de la RGI que va a modificar esta prestación que le parece de todas las novedades que se presentan que le parece lo más determinante para que realmente la RGI cumpla con ese objetivo de responder a las situaciones de vulnerabilidad pues mira la ley de la renta de garantía de ingresos lo que va a hacer es responder mucho más ágilmente a las situaciones de necesidad al tiempo que mejora todo lo que tiene que ver con la tramitación que es lo que necesita precisamente la ANVIDE que es agilizar ser una administración moderna y ágil sin perder ni un ápice del control por lo tanto control pero facilidad de acceso para atajar las situaciones de vulnerabilidad con agilidad y rapidez porque en definitiva si conseguimos hacer ágil las prestaciones la ANVIDE podrá trabajar mejor y podrá también hacer mejor ese derecho a la formación permanente en el empleo que vamos a generar cuando hagamos la ley vasca de empleo por lo tanto todas las piezas de mi departamento están íntimamente ligadas la una con el otra y de todas ellas depende el éxito de la de al lado es decir tenemos que sacar la reforma de la renta de garantía de ingresos porque es necesario para agilizar la tramitación en la ANVIDE y agilizar la tramitación en la ANVIDE significará buenas políticas activas de empleo se nos va el tiempo señora Mendía pero no sé si está usted al tanto se ha aplazado la inauguración del memorial de víctimas del terrorismo previsto para este fin de semana aquí en Gasteiz bueno conocía que bueno hay dificultades con la agenda del presidente presidente del gobierno Pedro Sánchez es de máximo interés que el presidente del gobierno de España venga a la inauguración del memorial sin fecha prevista por tanto todavía no entiendo que por parte del ministerio de interior el interés es que se haga cuanto antes pero entiendo que bueno en los próximos días seguro que conoceremos la fecha exacta de la inauguración oficial y doy a mi día vicepresidente consejera de trabajo y empleo es que recasco es que recasco a vosotros agur de la inauguración de la inauguración